Ayer se dictó la sentencia por el juez Castro, el juicio se desarrolló con varias incidencias. Hay un querellante que es la defensa pública, que representó al ciudadano Pereira, que fue el joven agredido. Y la sentencia, estoy conforme, el doctor Castro hizo una valoración extensa de todas las pruebas, le dio la razón a la fiscalía de la querella y recibieron una condena a Zócar y Solís, son dos de los policías imputados, Cabo Luis Solís y Cabo Luis Azócar, de dos años y seis meses de prisión en suspenso, más cinco años de inhabilitación y cuatro años de pautas de conducta. Yo estimo que esto va a ser recurrido por el letrado que es el doctor Garmona, seguirá en otra instancia, pero este primer paso que ha sido es importante. Hizo una buena reflexión el juez que causa consternación ante la ciudadanía, el hecho de que personas a quienes confiamos nuestra seguridad actúen de esa manera. Y a su vez en desmedro de aquellos uniformados que cumplen su tarea de manera correcta. Estamos conformes y es una sentencia que, bueno, fue una investigación que se hizo de oficio, no hubo denuncia por parte de Pereira y tampoco de la joven que lo acompañaba, Emilce Núñez, y bueno, el testimonio de ellos fue importante, junto a otros testigos y documentación que se presentó.